Bienvenida a Chascomús, porque sé que algunas personas están visitando Chascomús por primera vez, algunos otros no, y por supuesto al Museo Pampeano que es el museo que tiene Chascomús como reservorio del patrimonio histórico y cultural de nuestra comunidad desde el año 1939. Y quiero decirles que nos sentimos realmente muy halagados y estamos muy felices de poder compartir este momento con ustedes. Hemos querido de alguna manera sumarnos a esta reunión familiar, a este encuentro, teniendo en cuenta que en el museo se encuentran testimonios de la orquesta típica francesa hermanos. Entonces nos pareció oportuno darles esta bienvenida, hacer este pequeño y sencillo agasajo por parte de la municipalidad, porque realmente consideramos que con esta reunión se cumple un poquito esa desmitificación del concepto del museo, que en el museo hay cosas, que en los museos son instituciones estáticas, muertas, aburridas. Y esto denota que verdaderamente son instituciones que están en constante movimiento, donde se custodia no solamente el patrimonio tangible o material, sino también el intangible. Y ustedes forman parte de ese intangible. De manera que para nosotros es un privilegio poder compartir hoy este encuentro combinando este encuentro de descendientes de la familia francesa y encontrándose con testimonios materiales de la orquesta típica. Estamos, como decíamos, muy contentos. Muchas de ustedes se han estado comunicando con Manuela, que es la museóloga que está por ahí escondida. Pero quiero que la conozcan porque ella estuvo dando información cada vez que llamaban al museo. Quiero contarles un poquito de la historia de la orquesta en el museo, después van a hablar de la orquesta en general. Lo cierto que es para nosotros muy importante porque forma parte de la vida musical, social y cultural de Chascomús y ya, por supuesto, forma parte de esta historia. Y desde el año 88, de las manos de Horacio Francese, vinieron los instrumentos, conjuntamente con la reseña que caligráficamente nos preparó y nos entregó al museo para que nosotros podamos conocer más de la historia. Y así es, como desde esa fecha se conservan estos testimonios aquí. Los instrumentos fueron exhibidos en varias oportunidades. Una de las cuestiones que tenemos en el museo es que los objetos no siempre están exhibidos, no se exhiben en forma permanente. Dada la cantidad, afortunadamente, del patrimonio que poseemos y que vamos incorporando. Y que, por momentos, el museo nos queda pequeño. Y además, es una manera de cuidar la salud de los objetos porque la exposición a la luz, el ambiente, también aportan al deterioro. Por lo tanto, esto no está permanente exhibido. Entonces, nosotros quisimos en esta oportunidad sumarnos exponiendo estos objetos, como decíamos, porque nos consideramos que era una ocasión muy especial. Y además, de compartir este momento íntimo con ustedes, vamos a dejar esta especial exposición abierta a toda la comunidad de Chacomús, porque fueron innumerables los llamados y los comentarios que tuvimos desde el momento que se dio a discusión esta reunión y que nosotros anunciamos que iban a estar los objetos exilios. De manera que esta historia se ha hecho en la comunidad de Chacomús. Hay mucha gente que todavía tiene en su memoria acontecimientos vinculados a la orquesta típica de los franceses y además a la otra actividad de los franceses que tiene que ver con la peluquería. Así que, Ale, después te voy a pedir que a ti te redondeas un poquito, porque nosotros no los conocemos.